¡Oh! ¡Oh my God! Esta máscara salió, era súper famosa y una compañera, me acuerdo que en la escuela había una compañera que compró esta máscara y entonces ella como que la posteaba y todo el mundo la veía y le decían que se la pasara, o sea que se la prestaran y ajá y ella tenía una de esas que costaba aproximadamente como 15 dólares, 15 a 20 dólares creo, cuando recién salió y se la pasaba a cada una de las chicas, yo creo que hasta yo la tuve, sí, creo que sí, porque yo quería probarla también pero muchos las han visto en el internet porque ella ha sido muy famosa, pero yo les quería usar también, entonces, sí, se supone que esta máscara es a base de carbón y está supuesta a quitar todos los puntos negros de la cara y también los blancos, se debe de dejar por un aproximado de 20 a 30 minutos y dice que que hace la piel suave, que minimiza todo, que no sé qué, lo cual esta es la marca que yo estoy usando, a mí me costó como 5 dólares cuando la compré creo, todavía tiene el precio, cuesta 5 dólares, entonces ahora sí ya está súper barata la verdad si no la han probado y la pueden encontrar, pruebenla, no, no vale la pena la verdad, porque no hace casi nada y daña la piel, pero entonces vamos a comenzar a abrirme esta bueno, ahorita ya me lavé la cara, tengo la cara súper limpia y me puse esta vincha o como le quieran llamar para sostenerme el cabello y así no se me va a pegar cuando tenga la máscara así, entonces voy a proceder a ponérmela y como dije, hay que esperar de 20 a 30 minutos hasta que se seque y como dije, hay que esperar de 20 a 30 minutos hasta que seque Gracias por ver el video. Pueden ver, se me puso aquí un poquito en el labio y el pelo se me estaba pegando porque ya lo tengo demasiado largo, pero eso no tiene problema, se limpia, se limpia y no pasa nada, no ha pasado de nada. ¿Excepto? No exageren tampoco, no se pongan tanto porque pongan tanto. No es cierto que tiene que quedar gruesa la capa que se pongan para que se pegue bien y pueda sacar todos los puntos negros, blancos, amarillos, rojos, todo lo de la cara. Tiene que quedar grueso pero no tan grueso porque si no va a estar ahí como que se está derritiendo. Pero la verdad no, eso. ¡Gracias! Bueno, han pasado ya 45 minutos o quizás más y la máscara ya está completamente seca. Bueno, hay unos lugares donde no está tan seca pero ya la mayoría está súper seca. So, es tiempo de mi sufrimiento. Yo sé que a la gente le gusta ver mucho los videos de la otra gente, es súper eso. Espero les guste este video y denle un like ahí porque sé que esto me va a oler. O sea, no puedo hablar con la gente. Comencemos. ¡Gracias! 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 Escuchen, escuchen. Ah, ah, ah La verdad es que no esperaba que me doliera tanto Porque otras veces sí me ha dolido cuando me lo quito Pero hoy no sé, creo que mi piel está más sensible Escuchen eso Oh my God ¿Por qué? Ay, un pelito Ay, el área del lobo Yo no Yo la verdad que quiero es ir a lavarme todo esto A ver si se me sale así Ay, no No, no No, no No, no No Sé que la nariz no me va a doler porque esta parte de aquí uno siempre tiene como vellito Oh, qué rojo tengo No Joda Sí, vi cómo estoy eso de irritada Ay, no Todos los pelitos de mi carita me están arrancando Está súper irritada No sé por qué hice esto La verdad que no vale la pena Duele mucho Y les digo que duele bastante No vale la pena hacerse esto No todo lo que está de moda nos va a quedar bien o nos va a servir para nuestra cara Pero siempre hay que probar los productos Pero Ahora que ya saben Para que no terminen como yo No lo hagan En verdad que No vale la pena Yo me arrepiento Pero por el motivo del video En verdad Denle like a este video Y no olviden suscribirse a mi canal Para ver muchísimo más contenido que se viene Y sí, sí, sí Gracias A los que ya están suscritos Muchas gracias por el apoyo En verdad les agradezco Yo diría que si tienes piel de cocodrilo Ve y úsala O si crees que eres súper fuerte Y puedes aguantar cualquier cosa Y en tu cara no le va a pasar nada Ve y úsala Pero si tú no quieres tener algo como esto En tu cara No la uses De verdad Creo que fue Una muy mala idea Aplicarme eso en mi cara otra vez Tenía tiempos Pero mucho tiempo sin hacerlo Y Lo volví a hacer Y me quedo así En verdad No lo hagan No vale la pena No les recomiendo Eso es un Complete Leap Fail Eso es un